Bueno, y yéndonos ya a nuestro país, vamos a ver un poquito cómo se pasó del siglo XIX al XX y estos cambios que les señalé tan marcados, del academicismo a la vanguardia, que tuvo sus idas y vueltas. Entonces preparé este diagrama de Ben, en donde planteamos el academicismo del siglo XIX, aproximadamente por décadas, generación del 80, digamos, Palacio Anchorena y los edificios academicistas o eclécticos, Palacio de Correo. Este espacio de transición que significó el modernismo, que también lo tuvimos en menor escala que en Europa, pero lo hemos tenido, la etapa de regresión que impuso el monumentalismo y esta etapa intermedia que el monumentalismo convivió con el racionalismo y con el art deco. Y después vamos a tener, interesante, este academicismo tardío, que es un intento de volver al eclecticismo que hemos visto en muchos edificios de Buenos Aires, especialmente la obra tardía de Christophersen y la obra de Alejandro Bustillo, donde se impone una estética académica en plena década del 40, que es cierto que mucho tiene de monumentalismo. Y luego, de la caída de Perón y de la década del 60, va a venir la segunda vanguardia, donde el mismo edificio se transforma en escultura en sí mismo. Hay críticos de la arquitectura, especialmente en FADU, que dicen que ya el peronismo trajo como vanguardias previamente, con la vivienda social, ¿no es cierto? Por ejemplo, el barrio Simón Bolívar en el Parque Chacabuco, que está montado sobre pilotes como pedía Le Corbusier, o como la unidad, la habitación de Marsella, el Teatro San Martín, que es del proyecto del 53, de Mario Roberto Álvarez. Es decir, que frente a esta simplificación, que yo a veces digo para explicar bien los sistemas totalitarios, hay quienes me corrigen, probablemente de ideologías más progresistas o populistas, que me dicen, no, el peronismo también tuvo su etapa de vanguardia. A pesar de que se olvidan del discurso de Oscar Ibanicevich, que copió a Goebbels cuando habla de arte degenerado. Hay un ministro peronista, que está publicado, esto no es invento mío, que dice el arte abstracto contemporáneo es degenerado. Y es el mismo discurso que hizo Goebbels cuando inaugura con Hitler la Casa del Arte Alemán, que habla de arte degenerado sobre las vanguardias. O sea que lo que digo no está solo traído de los pelos, sino tiene su documentación. Bueno, volvamos a lo nuestro, que es este recorrido de la primera mitad del siglo XX, para mostrar ese gran cambio que hubo en la crítica arquitectónica, reflejada fundamentalmente a través de revistas especializadas, como obviamente la revista de arquitectura, que va a dejar de tener tapas historicistas, con monumentos antiguos, y va a empezar a tener tapas más despojadas, con estéticas de vanguardia. Y en el público en general, el gran aporte que hicieron los suplementos ilustrados de los diarios, cuando se pone de moda la aeronáutica, en nuestro país en la década del XX, empiezan a aparecer las vistas a vuelo de pájaros, se llamaban. ¿No? Con la aerofotografía, que bueno, a ustedes les parece una boludez con un dron, hoy día me invitaron a un programa ese de Milo Loque, que es todo con drones, hoy es moneda corriente, pero fue muy notable, muy llamativo, mucha gente coleccionaba esas hojas de vistas aéreas de edificios, que va a mostrar el gran cambio de la ciudad, el paso a la modernidad. Que yo les voy a escanear, porque es muy interesante de ver ese contraste. Gracias, me salvaste la vida. Después me vas a reclamar en el examen, ¿cómo le salvé la vida? Bueno, entonces les puse cuatro puntos para no hacerla larga, después veremos segunda mitad del siglo XX, cuando descansemos un poco. Vamos a ver, fíjense, este es un escaneo del diario La Prensa, donde se aclara bien fotografía el diario La Prensa. Que no haya duda, la transformación edilicia de Buenos Aires. Y entonces vamos a ver cómo empiezan a aparecer lo que en el arteco se llamaba el Sigurat Style, la estética de la pirámide escalonada mesopotámica, con pocas aberturas como eran en Mesopotamia. Y que nosotros tenemos en el edificio Cábanas un ejemplo representativo, ¿no es cierto? Un ejemplo de manual. Por supuesto que también el reciente descubrimiento de la obra de Francisco Salamón en la década del 90, que también nos va a mostrar un arteco monumental. Es como un monumentalismo arteco, porque Francisco Salamón operó... Está ahí una errata ahí. Operó en la época del gobernador Manuel Fresco, que tenía simpatías también fascistas, de manera tal que vamos a ver este lenguaje grandilocuente, que también se estaba dando en Italia. Y que, por haber participado de la mal llamada década infame, 1932-1945, son autores que habían quedado olvidados por la historiografía progresista. Porque decía, cada década infame es malísima, cuestión que yo les voy a ir mostrando, que no era tan así. Y entonces después viene una época luminosa, que fue el 17 de octubre del 45. Todo lo anterior quedó elidido o eclipsado, que es el tema mío, de mis doctorados, de mis tesis. Ese periodo que entró en penumbra, que es el que media entre 1932 y 1945, que hay un impresionante desarrollo de la obra pública. Ahora, a partir de un artículo que se lee en una revista de Miami, la década del 90, hay hasta circuitos turísticos que van a ver la obra de Salamone. Es decir, la Universidad Nacional de Mar del Plata editó dos tomos con el catálogo razonado de la obra. Hay un auge ahora, aunque estén en abandono. Por ejemplo, el pueblo de mi madre está la delegación del cementerio de Cacharí. Nadie lo conoce, pero hay muchas obras destacadas. Por ejemplo, les puse el cementerio de Azul, el de Saldungaray, que son ya de manual, pero que habían estado olvidados mucho tiempo. Desde el punto de vista de la crítica arquitectónica. Lo nombro porque la crítica arquitectónica la había olvidado por un prejuicio ideológico, por considerar que había sido la década infame, la época de Manuel Fresco. Pero bueno, uno tiene que ser más objetivo, no ser tan prejuicioso ideológicamente, que todo lo que viene después del 17 de octubre y todo lo anterior. Esto hay ida y vuelta, y te lo voy a demostrar. Porque yo a veces me enferborizo. En la llamada década infame, fue el gran crecimiento del Partido Socialista en nuestro Congreso y en nuestra legislatura. La época de oro de Alfredo Palacio, la época de oro del Hogar Obrero, la época de oro de las cooperativas socialistas que fundó Juan B. Justo, la época de oro de las casas baratas, es decir, del surgimiento de muchos barrios económicos que son anteriores al peronismo. Pero claro, eso no se lo estudiaba mucho. Ahora sí, un poco más, pero bueno, por eso se los cuento yo, porque no lo van a encontrar mucho. Bueno, y fíjense cómo los suplementos ilustrados de los diarios mostraban este... empiezan a mostrar como que esta era la arquitectura que se tenía que desarrollar. La arquitectura moderna en Buenos Aires. Van a aparecer artículos que van a hacer... dejar de criticar lo que era el racionalismo, como, por ejemplo, Alejandro Bustillo fue muy crítico de la modernidad. Y tiene un texto bárbaro que yo se los hice escañar, ahora Camila los está escañando, donde van a ver la otra mirada. Porque a nosotros, a ustedes no, por suerte, pero a generaciones de arquitectos los han educado con el discurso único del racionalismo, con el discurso único de Le Corbusier. Por suerte, ya a partir de la posmodernidad hay miradas más críticas, ¿no es cierto? Entonces, este es el inicio de ese discurso único, donde vamos a ver que lo válido es el racionalismo. Hay monumentos racionalistas que siguieron utilizando a la obra de arte como un referente. Por ejemplo, la Casa Matriz del Automóvil Club tiene relieves de Alberto Lagos, acá tenemos un desafío de Alberto Lagos. Ustedes recordarán que fue el abuelo del cocinero Gato Dumas y que acá hago una reflexión. Tanto Alberto Lagos, que era hijo de uno de los fundadores de La Plata, había empezado a estudiar arquitectura y dejó arquitectura y se dedicó a la escultura. Y hoy lo recordamos, fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y demás. Y su nieto también empezó arquitectura, Gato Dumas, no sé si lo recordarán, tal vez no. Y después se volcó a la gastronomía. ¿Pero por qué? Porque el abuelo, además de ser escultor, impuso por primera vez el tema de la cocina en la aristocracia. Organizaba grandes banquetes donde él cocinaba. Ahí venía Agustín Pejusto, bueno, los presidentes, Marcelo T. Alvear, obviamente. Entonces, mostró a la cuestión artística de la gastronomía e incluso la cuestión arquitectónica. Cómo presentar un plato, ¿no es cierto? Que muchas veces uno come de cualquier forma, pero la presentación es muy importante, ¿no es cierto? De arquitectónica, digo, de un plato. Entonces, bueno, pero bueno, volvamos a Alberto Lagos, cocinero, ex arquitecto, escultor. Su nieto, Gato Dumas, también ex estudiante de arquitectura y cocinero.